El presidente Daniel Ortega inició entregando reconocimiento a la mejor estudiante de secundaria. Después lo hizo al mejor estudiante de primaria. Posteriormente, el mandatario nicaragüense entregó reconocimientos a los mejores docentes del país. De igual manera, se brindó reconocimientos a los mejores estudiantes técnicos del país. El comandante Daniel Ortega también reconoció a los mejores docentes de educación técnica de la nación. En su mensaje al cumplirse 43 años de la Cruzada Nacional de Alfabetización, el mandatario nicaragüense dijo que se busca mantener a raya el virus del analfabetismo. Porque si es un virus que está en todo el mundo, incluso en los países desarrollados, se encuentran estadísticas donde existen grupos de jóvenes o de adultos que por las condiciones de pobreza que existen en los países desarrollados, con tanta riqueza también hay pobreza, que lo provoca el sistema capitalista. Un sistema hecho para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Ortega mencionó que en Nicaragua eso se logró gracias a la revolución de 1979. Y que aquí en Nicaragua ese virus lo enfrentamos con el triunfo de la revolución. No había otra oportunidad. Solo con una revolución podía darse la alfabetización. Recordó que los índices de analfabetismo en Nicaragua andaban por el 60% antes de 1979. O sea, que de cada 100 nicaragüenses, 60 no sabían leer ni escribir. Algo realmente monstruoso. Pero que el capitalismo lo miraba como algo normal. Cuanto más analfabeto, mejor dicen los capitalistas. Porque vamos a tener más mano de obra barata. El presidente Daniel Ortega también reconoció que en el Caribe, la población ramaquí se les ha restituido sus derechos gracias a este gobierno. Tienen su escritura, como decimos. Tengo la escritura en mi casa, ahora sí estoy tranquilo. Ellos hasta ahora tienen la escritura de sus tierras. Y manteniendo su idioma, su lengua, pero también aprendiendo a dominar el español. Y como esta es una tierra multicultural, y ahí están también los hermanos garífunas, y ahí están también la comunidad negra, afrodescendiente, orgullosamente negra, y habla inglés. Inglés, no porque sea su lengua, sino porque fueron esclavos. Recordó que fueron miles de personas los que se incorporaron a esa tarea revolucionaria de alfabetización. Se alcanza a partir del triunfo de la revolución y se inicia con la alfabetización. Porque cómo podría ir a una escuela o un muchacho, un niño, o un adulto que quisiera ir a una escuela, sí, no sabía leer y escribir. Primero, la alfabetización. Fue una campaña extraordinaria. Expresó que la Cruzada Nacional de Alfabetización fue la primera gran victoria de los nicaragüenses. Fue la primera gran victoria en todas las historias del pueblo nicaragüense. La primera gran victoria para abrir el camino a la libertad. Para abrir el camino a la justicia, a la solidaridad. Mencionó que en la nueva etapa se sigue apoyando a la educación. Lamentó que después de 1990 aumentó el analfabetismo con los gobiernos neoliberales. De tal manera que se incorporan también a la educación los campesinos para mejorar el rendimiento en la producción de café. Los agricultores, los ganaderos. Se le lleva la educación a los jóvenes que están en zonas alejadas y ahí va la educación. Después tuvimos que hacer una segunda gran jornada porque el analfabetismo había crecido, se había multiplicado en el periodo que estuvimos fuera de gobierno del año 1990 al año 2007. El analfabetismo creció nuevamente en Nicaragua. ¿Por qué? Porque eran gobiernos que no estaban para servirle al pueblo. Felicitó a los maestros por los buenos rendimientos en la enseñanza. De donde ustedes han estado trabajando y felicitamos también a todos los maestros de nuestro país, a todos los estudiantes de nuestro país donde ustedes no son más que una expresión, son la muestra de los frutos de la educación solidaria y cristiana en nuestro país. Ante Norpeña Solano, Crónica TN8.